Y bueno, en la tarde de hoy seguimos con la entrevista de James Varela. Bueno, desde el municipio Lobatera del estado de Táchira fui invitado como youtuber para poder conversar más sobre nuestro trabajo en YouTube. Bueno, se nos fue la electricidad, pero no nos interrumpió. Nos quedamos ahí en la plaza de Lobatera, divirtiéndonos y conversando un rato. Quédense hasta el final y suscríbanse, por favor. Bueno, muchachos, nos encontramos aquí en el lindo pueblo de Lobatera. Mira, ahí tenemos la parte de atrás, la iglesia. Pero ahorita me está acompañando porque ahorita estaba aquí en un programa de radio. Aquí está Cassandra y aquí está mi panita Rafa. Y estábamos conversando de cómo era el trabajo de nosotros en YouTube. Pues bueno, en ese trabajo, en ese momento de que nosotros estábamos en el programa, se nos fue la electricidad. Y pues ahorita estamos aquí, mira, en la plaza y no pudimos terminar el programa. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes ese comentario de lo que es YouTube, muchachos? Bueno, de verdad, es muy impresionante, de verdad, todo lo que ustedes hacen, sus proyectos. Y más que eso, pues, mucha motivación para muchas personas que están en cada uno de sus proyectos. Bueno, y el pana Rafa, que también ha tenido la intriga, que nos ha invitado a este programa, de poder indagar más lo que son estas plataformas como la de YouTube. ¿Qué le pareció el desenvolvimiento del programa? Porque no es solo uno nada más que ha venido trabajando en eso, sino hay muchísimos panas que se han sumado a estas plataformas, Rafa. Bueno, la verdad, me gusta mucho porque ya que YouTube y Blogger ya es universal, y entonces yo tenía una duda sobre de qué se trataba este programa. Y este programa más que todo se trata de curiosidad, o sea, universal. Y es lo más importante y ayuda a las personas a que sigan un mejor futuro y que sí se puede en todo en la vida. Bueno, y esta ida de luz, no, cayó, pero horrible, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, cuando en sus programas se les ha ido la electricidad y quedan ustedes así como en stand-by? Bueno, de verdad, tratar de esperar media hora que se nos llegara la luz, claro, y bueno, si ya no hay posibilidades de luz, pues, empezar mañana otra tarde más con mucha intuición. ¿Y usted qué piensa? Bueno, pues, comenzar con nuevos temas, nuevas inspiraciones para poder seguir otro día más y poder darle gracias a Dios porque, dígame, ¿qué podemos hacer aquí en el Tacho? Bueno, en el blog del día de hoy vamos a ver algunas imágenes de cómo ellos se fueron desenvolviendo en lo que fue su programa de radio, cómo este panita hacía controles y cómo nuestra querida y amada Cassandra decía las publicidades. Para eso, véanlo en este blog y cualquier inquietud la pueden dejar aquí abajo en los comentarios que estaremos nosotros leyéndolo y estarán las redes sociales de ellos. El programa se llama... Talk Musical. Bueno, y escúchenla por la... W... W... Bueno, www.creativa933.ml. Bueno, y agradecerle a todo el equipo de Creativa. Gracias también a Lovatera que nos abrió aquí la puerta. Ya vamos otra vez rumbo a Michelin a descansar otro poquito y a ver qué otro video vamos a grabar esta noche. Muchas gracias, panitas. H5 Diagonal, Alteja Lins. Líder de Jorge García con excelente equipo de trabajo. Taller en chino, reparaciones de antepactos eléctricos como cuchillas de licuadora, motobomba, secador de cabello. Y si se te quemaron los bombillos, abonadores, no los deseches. El señor Omar el chino lo repara a un excelente precio. Bueno, quiero agradecer a estos compañeros de Creativa 93.3 FM por esta invitación. Realmente fue súper, súper genial. Espero volver a compartir con ellos. Es genial ver que emprendan la comunicación alternativa a estos compañeros y lo hagan de maravilla. Los quiero felicitar desde mi canal, desde acá de James Varela. Y bueno, seguiremos la segunda parte porque no pudimos con la entrevista porque se nos fue la electricidad. Gracias, suscríbanse al canal. Y bueno, un dale un dedito arriba.